Este 2013 ha sido un año difícil para los pescadores y ahora la gasolina, que es el combustible que estos utilizan para realizar sus actividades, también les afecta. Hay un rumor pues de que iban a parar las gasolineras y ya ves como somos de supersticiosos los mexicanos. Entonces por ahí pues se hizo la gente la idea de que iban a cerrar y pues la mera verdad a nosotros como pescadores pues si nos afecta porque sin el vital líquido pues no podemos salir a pescar. De por sí como están los temporales que no nos han dejado pescar, no nos han dejado llevar algo a la familia y luego pues es un decir porque pues yo ahí fui a cargar y normal verdad, simplemente se está acabando en las gasolineras, compras de pánico porque en realidad yo veo que en varias gasolineras y estaban vendiendo, o sea pues yo le hago ahí a la gente pues que no va a caer en eso y pues ir a comprar la gasolinera a como debe ser y lo normal. Esta situación podría afectarlos ya que se terminó el abasto donde estos habitualmente se surten. Está pasando con la gasolinera del centro que es la que más nos pega a nosotros los pescadores porque es de la que dependemos un 100%, ¿para qué te hablo de porcentajes? Totalmente ahí surtimos y de verdad ya acabamos de ir en la mañana que fui a la cooperación y me dicen oye vamos a comprar gasolina porque al canijo le digo no pues yo acabo de cargar pero y hay pura blanca entonces ya la verde se había acabado por el mismo pánico de compra entonces nos tocó comprar gasolina ya más cara pero en sí te digo ahí como me notificaron las muchachas nosotros no sabemos. Señalan que siguen en espera de los apoyos ya que fueron afectados por las lluvias. Desgraciadamente somos una de las partes más vulnerables con los huracanes y estas temporadas de lluvias. Desgraciadamente pues por ahí hay un apoyo que nos daban año con año del PET, nos dieron la mitad hace tiempo cuando vino Enrique Peña y quedó pendiente la otra pero como siempre te digo no hay fecha ya estamos acostumbrados que estamos en diciembre y apenas se está dando y te digo a veces juegan con la necesidad de uno pues y la verdad pues qué más nos queda hacer concientizar al gobierno y a las personas que dependemos de ella para estos apoyos y pues nos echen la mano porque en verdad pues no nada más somos nosotros hay compañeros de la Villita también que les ha pegado con lo de la presa que abrieron y de verdad somos muchos los afectados acá para la costa y ya contando pues somos dos mil, tres mil gentes, familias que estamos afectadas por esto. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.